Música Pareciera que hemos dejado de mirarnos y que no vemos a nuestro alrededor. Para muchos parece normal cruzar un semáforo en rojo, tirar basura en la vereda o adelantarse en una cola. Para muchos parece normal frenar sobre la senda peatonal, reaccionar en forma violenta o ignorar a las personas en situación de calle. Pareciera normal transgredir las normas, sacar ventaja en situaciones de poder. Vamos a patear el tablero. Que nos guíe el principio de vernos, mirarnos, ayudarnos. Que nos mueva la solidaridad. Porque somos personas y convivimos con personas. Porque somos gente común. En acciones extraordinarias. Anormales. Anormales. Todos podemos ser. Anormales. 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 Mi nombre es Lucas Romero y soy presidente de la Fundación Cordobacita. Nosotros arrancamos con la Fundación, ya este es nuestro año número 17. Yo arranqué a los 21 años. La verdad que, bueno, siempre tuve una cuestión así que me movía de compromiso. Siempre buscaba a mis amigos para festejarle el día del niño a los chicos. Actividades, títeres, cositas así. Y bueno, un día uno de los más iluminados de mis amigos me dijo, che, le demos un carácter de fundación a esto. Porque por ahí eso nos puede servir para recibir algún tipo de donaciones o cosas. Había dos posibilidades, o una ONG o una fundación. Bueno, yo siempre me gustó picar alto, digamos, no, vamos por fundación. La verdad que el nombre también estuvo muy bueno. Bueno, fue una iniciativa de una colaboradora que dice, le pongamos cordobesito porque va a ser la fundación de Córdoba. Y bueno, y arrancamos con todo, la papelería, con todas las cosas. Y bueno, con una ilusión enorme en un principio, que después se vio derrumbada por la realidad también. Nosotros detectamos una problemática gravísima en esa época, que era que las madres muy jóvenes no podían ir al colegio a trabajar para cuidar a sus niños. Entonces abrimos una guardería totalmente gratuita. O sea, la idea era que ellas nos justificaran que trabajaban o que estudiaban y nosotros les cuidábamos a los niños gratis. Bueno, los sostuvimos dos años, muy duros, y presentamos proyectos para recibir algún tipo de aporte estatal, algo para solventar alquileres, material didáctico. Bueno, no tuvimos suerte. Y bueno, eso lamentablemente nos llevó a, como decía un voluntario, a la fundición de la fundación. La verdad que fue muy positivo en lo que duró, pero bueno, fue un golpe de realidad muy grande. Entonces ahí tuvimos como un parate de un año y recalculamos. Dijimos, bueno, ¿cómo seguimos sin saber que no vamos a tener los recursos económicos? Y ahí dimos como un giro y nos dedicamos a la recreación infantil. Así que bueno, de ahí arrancamos fuertemente y surge un primer programa nuestro que fue como un ícono. Sacó dos tapas de diario, llevó a Buenos Aires, que fue la clínica del juguete. Y la gente se quería prender, quería colaborar, quería acompañarnos. Y a veces nos pasaba que nos escribía, ponele María de Alta Córdoba. Che, quiero ir al hospital infantil con ustedes. Y cuando María entraba, ahí esa realidad se quebraba, lloraba. Y la verdad que era un doble trabajo para nosotros, contener y terminar de hacer nuestro trabajo. Y ahí surgió otra idea de esta muy copa, que es la escuela de payasos. Así que hicimos cinco cursos de CLAMP con dos payosos conocidos, Ricky y una payosa que se llama Nene, que es de Río Ceballos. Se prendieron en esta idea, nos ayudaron y les enseñamos actuación, maquillaje, vestuario. Y ya se prendían y nos acompañaban. El otro día, por la Rafa de Núñez, y vi una nyanita que estaba... haciendo los débiles en el piso. Automáticamente pensé, le voy a comprar una nyanita y una silla. Y automáticamente vi la tarjeta que las tengo hasta acá. Y bueno, voy a esperar. Me gustaría por ahí tener esa posibilidad. Y al otro día ir con una nyanita y una silla para que la nyanita por lo menos no tenga el piso. Pero eso es porque vas mirando, no vas en otra cosa. Entonces yo voy viendo la realidad en todos lados. Ahora en un rato vamos a ir a ver una realidad, a un barrio muy vulnerable, decretado zona roja. Estamos viviendo un momento donde la sociedad está muy dividida. Y a veces se cree, pero se cree muy desde arriba, desde un televisor, que el más necesitado... Esto es un vivo. A veces se dice, los que te cobran los planes, todo esto es un vivo. Y hay que ir a veces a la realidad y hay que ver que a veces no tienen un baño. Que nosotros tenemos, no se pueden lavar la mano, no se pueden bañar. No pueden hacer sus necesidades. A veces tienen lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y yo creo que no podemos ir construyendo muros y dejar a esa gente del otro lado. Esa gente hay que recatarla y meterla adentro como sea. Y bueno, creo que eso es el Estado. Creo que el Estado está por eso. No hay mejor persona indicada para solucionar eso que el Estado, que es el que tiene los recursos. Nosotros somos un paliativo, nosotros somos una valla aspirina chiquitita. Pero el Estado tiene esta obligación de no armar un muro y dejar a esa gente del otro lado y no traerla. Porque quien recorre y ve la realidad, yo la veo constantemente. Visito estos lugares, zonas vulnerables, comedores, lugares donde hay niños judicializados. Creo que hay que incluirlos y tener una mirada un poco más, si se quiere sentir y comprometida, de esa gente. Esa gente no está así porque quiere a veces. Está así porque nació así y no tuvo oportunidades o no sé. Ahora vamos al lugar donde inauguramos la biblioteca número 17. Ciudad de los Cuartetos. Les voy a presentar una historia también que a mí en la persona me conmovió mucho del referente del lugar, que es César. Un tipo que le luchó mucho en la vida. Así que él nos planteó que no solo iba a ser una biblioteca, sino que él iba a trabajar fuertemente para crear un espacio cultural. Y un polo donde los niños no solo reciban lectura, sino que también puedan recibir educación, tener una maestra particular, algún dictado de algunos cursos. Y se transformó en un polo cultural donde todo el tiempo me envían fotos en un grupo de WhatsApp que tenemos. Y la verdad es que cuando yo veo a los niños en la actividad, ahí siento que vale la pena. Digo, bueno, valió la pena el esfuerzo. ¿Llegamos acá? Vamos. Acá estamos en el Centro Cultural. Soñamos en Ciudad de los Cuartetos. Vengan que los invito a conocer una linda historia. Vamos. Dale. Mi nombre es César Javier Pino. Me presento. Tengo 43 años. Vivo acá en el barrio 29 de Mayo, Ciudad de los Cuartetos. Estoy en el rubro gastronómico. Tengo una rotisería. Que, bueno, trabajo con la gente de acá de mi barrio, mi vecino. En este lugar tenía lo que era el negocio, también parte del negocio de la rotisería. Donde, bueno, funcionaba como bar. Y, bueno, ya hace tres años me anoté en el CEDMA. Egresé el año pasado, el 10 de diciembre. Y, bueno, el tema de que esto pasara a ser de un bar a un centro cultural fue por un escrito que me pidió en una tarea aulica mi profe de lengua y literatura, pidiéndome que escribiera las cosas buenas y malas que veía del barrio. Entonces, bueno, hice un escrito y ahí en ese escrito salió como que se saltó mucho la falta de un espacio para el trabajo comunitario dentro del barrio. Entonces, bueno, decidí poner un centro cultural acá y, bueno, traté de reforzar el trabajo que hacen de la escuela y la lectoescritura con los niños. Haciendo que los chicos se vayan amigando con los cuentos, con los libros y que empiecen a formar el hábito de la lectura. Yo siempre trabajé en la obra, ¿viste? Siempre trabajé en la pintura de obra, hacía jardinería. Es muy chico. Entonces, cuando me anoté en el CEDMA dije, bueno, estudio, me recibo, hago tres años más y me voy como maestro mayor de obra porque, bueno, es todo lo que conocí era la obra, digamos, ¿no? Y no es de merecerlo porque viví siempre de eso, con eso crié a mi hijo. Pero, bueno, después que terminé el primer año es como que dije, no, hay otras cosas más allá de la obra. Y dije, bueno, a ver, después voy a hacer algo de marketing porque, bueno, digo, es lo que me va sirviendo para el negocio. Vamos a hacer algo de marketing y cuando terminé el segundo año dije, no, ¿qué marketing? O sea, da para más. Cuando vas conociendo materias nuevas y vas aprendiendo cosas distintas y vas ampliando. Entonces digo, bueno, no, ¿qué marketing? Me voy a hacer una carrera que va muy relacionada con lo que estoy haciendo ahora, digamos, ¿no? Tenía que decidir entre trabajo social o ciencias políticas. Y, bueno, estuve viendo el año pasado, viendo cuál de las dos me gustaba más y, bueno, cuando empecé a ver el contenido que tenía, básicamente mucha historia, de ciencias políticas, dije, no, vamos con ciencias políticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!